Y ahí le va mi copa Gonzalo Maldonado, socorrido, y vámonos a las carreras a Placidron, California, y Madera, California, fierro pariente. A una cuadra tomadora, le canto yo este corrido. En México y California, ellos han sobresalido, a la cuadra tres podrillos, que lo tienen merecido. Gonzalo, Olivo y Rodrigo, amigos muy conocidos. Ellos ya los traen herencia, su padre es un gran pastor. A el rojo dan el centavo, allá en Villa de Cos, en todas las rancheradas, él es muy buen jugador. La gente lo ha respetado, muy servicial el señor. Ellos fueran a la seta, y a la mesera también. Entre otros el panameño, y ese diamante también. En Placidron y en deleno, siempre lo miran correr. Y al mazapán, que ahora empieza, que es un bonito corsé. Y un saludo a toda la raza carrerera, de Placidron, California. Y un saludo pa' mi compa Gonzalo Maldonado. ¡Vamos! Y vámonos a las carreras, parientes. Ellos amanzan por tríos, y los preparan pa'l celaje. Concharros conocedores, de caballos pura sangre. Los ríos los añeros, y los preparan pa'l arranque. Cuando sientan la vara, el potro salga adelante. Los hermanos Maldonado, del rancho de Chupadero. Donde vivieron su infancia, son amigos muy sinceros. En madera y sacramento, son amigos carrereros. Es solo una diversión, para ellos un pasatiempo. El pastor de esta cuadra, el Gonzalo Maldonado. Es un hombre muy sencillo, y también muy afamado. Muy querido por la gente, y también muy respetado. En la cuadra, tres motrillos, su puesto se lo ha ganado. Ya con esta y me despido, le dice a Copa Gonzalo. Siempre lo miran contento, con ese barnimentado. Es amigo inseparable, y hombre muy respetado. Que las buenas y las malas, él siempre lo ha acompañado. Que las buenas y las malas, él siempre lo ha acompañado.